Bueno, en tres momentos, digamos, haciendo un balance superficial, porque no hay especialidad en los niños, pero a mí no hay personas que no tienen los dos mejores equipos que necesitan empezar por el mundo. Bueno, en tres momentos, en tres momentos, en tres momentos, en tres momentos, en tres momentos y positivos para otros años, que es lo que puede resultar en una cierta conversación, que es lo que pasó con una reflexión de las actividades únicas, con los profesionales, por ejemplo. En mi caso, lo que sucedió con Daniel Marisol Herrera, dice, que son millones, que no va a llegar a ser un país de marido, pero está ahí todas las cosas que son las mujeres que están muy pequeñas. Y lo que sucedió con un vuelo, para mí también fue una decepción, que el equipo, por lo que se ha quedado en la fase de límites, le comía más feo al equipo que se pade con el límites y a muchos de ellos. Y claro, porque para todos, es lo que se pade con los partidos en contacto adicionales, pero en la definición de Silvio también fue decepcionante no poder ver a nuestra querida aplicadora al asesor al menos una fase de límites. Porque hay, como decimos, muchas expectativas, como esa presentación que pude hacer el servicio al asesor, que no tiene un puerto de handicap, pero que no pude hacer las personas, una prueba, también un rico pintada, un paquillo que se ha materialmente táctico, y claro, la ley de la forma es lo que tenemos que ser físicamente, súper locas y sinfaltor, que después terminó, sin nada, en los partidos, frente a las personas, La verdad es que se puede ser un más favorito de todo el pasado que yo veo en la época de las sanzas. Y tengo que hacer esto en el que está en la historia, por lo menos es tan padre, en el que está en la historia. Y de ahí perdemos ir a las sanzas, el que habéis pecado de los que hubo más que sucesivamente serán los sentidos. Y la verdad es que se trata de tener muchos años, por lo menos es que se está en la misma época, expectativas, pero, donde yo no fui a su casa de los dos tíos, que están llevando a las, que decían, que es una de las papas, que muy buenas jugadoras, que darés por fafar o que, que, que hay un niño, que te trae en un lugar, que te trae en un partido para ese niño, que todo, hay una de las cuatro, que son un buen plazo, en esta época, en la de la historia. Y ya no me sorpresa, por lo que por cierto hoy tuvieron presencia de siáticos como el fútbol, como la historia de Corea, que fueron trabajando en varios años, a su grupo, después, porque los rivales que dices, pero como creación que tenía tesoro en este mundial, Creo que tenía que hacer su suelo en la tapa, en la semana suerte, una vez más que no se va a dar un problema. Pero no hay que ser el estato de la política no hay ni siquiera que se me gustan. Y me decía, no hay que decir que no hay que hacer la historia, y no hay que hacer la historia. Y fue a Europa que llevaron a su deporte de la ciudadanía, de muy diferentes personas. Y después de tener un resto de dos elecciones que ayer, no se van a decirles yo, pero en mi pala, junto a ustedes, con las dos semanas que viamos, con las dos semanas, con las dos semanas, y yo creo que sí, yo tenía el favorito de esta final, pero creo que sí, yo tenía que dejarles un piso en un carantísimo suave, pero, que voy a ayudar en mí. Y el último favorito de esta final, pero déjame decirles que, no sabéis que vi lo que esperaba vos. La viven cuando ganaba su país, pero lo hicieron y ojalá, no se lo hicieron para que se vayan a los al lado de ellos y que no los al lado de ellos hayan que ganarles y no se entienden, se da tanto de su sufrir. ¿Cómo suele pasar? El país es tu objetivo o un país como el México, pero siempre para llegar a alcanzar con los que tú hay que sufrir. No se lo decía, ya no estaba con los usuarios. El usuario es como más de los que más vivieron en la casa, que es este usuario de todo. Yo fui al fin. Pese a un parqueazo, aunque se iba a sentir al lado de rocero, parecía que muy cómodo, y hubo una solta que era llenando, un gol de México y un pico de un pico de una deuda que, entonces, cuatro años que se empezaba a cantar, ya no se estaba en la vida, la deuda que se iba a hacer un amigo, un pico de 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 una deuda que se Entonces, ahora mismo será que la gente como Messi, que empieza a eliminar el gol de Messi, para que lo mismo de María, como Muelres, y otros partidos, que es más que ya no vamos a volver a ver, pero en esta generación ahora, que mandó a Perú, es 3 goles a nivel de una postura, y eso mandó a las más grandes que es a PIC, 3 goles, y en una final de que va a ir. Y después, era súper seguramente en desplaza, y el único que se quedó, quedó en el lado de los partidos, y realmente quedó, a ver el único que se hiciera ahí, y después vuelve a matar 3 a 3, y le ponía una agonía cada vez al partido, no lo conocimos yo, pero yo estaba en la agonía, y el partido lo ponían, lo ponían cada vez más emocionado, y era solo cuestión de la red, los partidos y también los partidos, y la partidos sociales, y la verdad, los rostros de que me gustaba en el estadio, y la partidos, y la partidos, y la partidos, y la partidos, que me hubiera ahí. Yo preguntaba que hay pocas, pocas argentinas, de que hay pocas, o sea, que hay un de chino, o que manda pastillas al marco del marco de la sangre, que ellos viven los frutos. Y hay que reconocerles eso también. Yo no he visto un país querido con tanta nación, con tanta... con tanta regalina. Es decir, con tanta acción. No solo el que no va a ser de las entidades, no va a ser de las entidades, no va a ser de las entidades. Y aquí lo que es súper fuerte por el sistema de resistencia, de resistencia, de resistencia, por supuesto. Un de gesto de los miembros. Esa es, ¡suerquez! La verdad fueron, ellos que llevaban a decirles sobre sortos en el grado cerca del... ...que continúan. Y ahora, no se han cambiado a este entendimiento. No hay son problemas, pero... ...en el... Pero no creo que haya un país en el mundo que viva el fútbol como lo digo en los últimos años. Me alegro muchísimo por eso, porque además han tenido que esperar 36 años para poder celebrar la Copa del Mundo. En este caso, yo no he decidido que la más se cuidara. Así que, buena hora por toda la entrada de Argentina, por todos los amigos de Argentina en Ecuador, que sean también pendientes de lo que yo creo que yo les juro. Y ahora nos toco esperando a más de menos que cuatro años más, que habrá hecho más para volver a la última vez. Y es una persona que se fue muy especial, que obtuvo pasajes súper enamorados, como por ejemplo, el primer partido de Ecuador a los otros países ecuatorianos. Vamos a abordar de la memoria de la haber regalado al país a su pueblo. Así que quedará también en la memoria de todos los ecuatorianos lo que sucedió en el Instituto Mundial de Cataluña. Bueno, ahora sí vamos a lo que le damos. Y con lo que le puse sobre el viaje que hace, el viaje que baja a los Estados Unidos, hace un respecto, pues hace un pequeño proyecto,... que no 속o más, pausa y confesante. Un pequeño hydro recolecto de los diplomatas. Cómo está el trase en el Centro de la Cultura y la ACUCCIó cette Away del César un proyecto, Así empiezan a tener un proceso de la reunión que, a lo que trae el jefe de Estado, desarrollaron un ámbito de todo el mundo de la ley 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 de la ley. Se baje גם un tos, adquieres un тебя de ley de la ley de ley de la ley. Si tienes un embodyge, necesitasoting y que tienes muchos hábitos y otros. cuáles son las continuidades para que se sientan las necesidades, para que se sientan las necesidades. Pero el Ecuador ha quedado con tu propuesta para el Ecuador, para el país, para el país, para los derechos nacionales. ¿Qué es lo que busca el Ecuador? ¿Qué es lo que busca el Ecuador para el país? Cuando usted está en el país, por lo que está le presentando en un país, y sobre todo si poseemos como las seguridad, si esto es lo que se compre, lo que pasa puede hacerse con Имperarón a los países como los Estados Unidos. pero no es así, pero gratis, siempre habrá algo atractivo. Lo que es que se puede recordar en toda la calle de Cualidad del Parque, por ejemplo, es escribir un cartón de materiales comunales, con materiales comunales, con materiales comunales, pero no sé si en el ámbito comercial se puede ir a la vida, como es que llegamos a la acción de un campeón, concretar un acuerdo con los Estados Unidos, que hemos tenido, por ejemplo, ha fracasado de una sustancia sobre el gobierno de Cualor, en su afán y expresar a la lucha del Pacífico. Comenzamos en lo que no hay más que nos representar, que es un situado que fue en el parque, que es un momento apelado en el ámbito de los candidatos, y que hoy están desaccionados en lo que está pasando, que no todos estamos en la realidad como en el país, pero yo soy un negocio más negocioso en todo lo que está sucediendo, en el país de Cualor, y entiendo que no hay, por ejemplo, un negocio pública, y que la economía de Cualoría, y la economía de Cualoría, y de los empresarios, no está causando un nuevo negocio. Comenzamos, porque vamos a hablar sonido hace un parque ahora de las cosas positivas que existe, y que el Ecuador ha sido asustigada por, no existen. es que yo creo que ahora me he sentado que está en la estalla creo que es la fara de suerte de vivir en el pueblo del resto de las relaciones de los países que se le han escuchado porque es muy importante que es un país que es un país que no se le ha hecho con el país que no se le ha hecho un país porque no se le ha hecho un país que no se le ha hecho Es lo contrario, pero creo que yo me he mostrado la respuesta, la respuesta es que no hay que ser bien. ¿Qué va a pedir, pero? Que no creo que la tercera respuesta es que yo le tomo la foto, a los seis de los días, para solicitar por ejemplo, familiares para acceder a los políticos en comunidades de los ciudadanos. Estoy hablando de cualquier cosa, pero gracias al presidente, los institutos que son cualquier cosa por parte de las que quieras. Y me han dicho que para implementar el plan de seguridad que tienen en papel, los institutos del presidente adquirido en varios entrevistas que no sabemos que mismo los requisitos tienen. Y hasta para implementar un famoso plazo de seguridad se necesita su COVID-19. Entonces, yo imagino yo que el presidente está ahí con el estado de luz para decirle al presidente de la UNBEA que es un proyecto que nos facilite el territorio de los ciudadanos. ¿Será eso? Que no sea, además, que otro tipo de conversación o de propósito que quería plantear el texto del PELASO es algo que hay dentro del gobierno de los Estados Unidos para concretar los acuerdos de los artículos de seguridad. Óbviamente, yo también le permito que el PELASO es una solución, una solución, una solución, una solución porque había una solución. Esa es una solución en..... la estrategia que vengo para nosotros, el radio gestión en la conservación de los ciudadanos, lo que estaba reconocido, lo queolo era X7. Esso dijo que lo primero creía en los partisanos hasta cute. La expectativa de estar, creo que el gobierno de la autoridad se ha generado porque, por todo el mundo, por todo el mundo, por todo el mundo. Creo que es el diálogo de la crisis que te decía, que si no te dice ahí, en el programa de gobierno, también me encantaría saber que reciban a los los colores. Y bueno, son los colores de los colores, los colores de los colores de los colores de los colores. de la sucesión. Yo creo que hace pocos resultados, que no había tantos resultados, lamentablemente, para el país, tanto de saber a los pueblos que es más significado en los pueblos, que es el mejor para los problemas y para los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos. Así que, se viene entre todo y preocupación, que es el saber y que no se han sido igual. Y el caso de cuáles son las situaciones que se han traído en cada lado, por ejemplo, que es un problema, es que, en las últimas, en las últimas horas, en el gobierno nacional, hay que hacerle arrestencias a autoridades como la y que hagan los pueblos y que hagan los pueblos que no se han traído. A pregúntico de lo que se ha sucedido en este momento, la semana, por lo que se ha hecho la semana, la semana, la semana, los pueblos, y que se suena a la semana, los pueblos, los pueblos, los pueblos. los pueblos, los pueblos. Casi las paredes. Hoy, las paredes. Las paredes. Por ese sentido, al paciente le molesta que las operaciones de la educación es que no le molesta que los funcionarios de suyo escolar. Esa es la que se produce a que hace con esa física de la semana. La IOT, en el Ministerio de Gobierno, a través de titular, que es el que se llama, a admitido de comunicados, ha salvado la tuve para tratar de hacerse en el país para el país y los funcionarios culturales. Por segunda vez, Constitutiva, hoy día, el día de la pandemia, se rájese de que los funcionarios del mercado de los institutos se acercan. Y ciertos estudiantes de patrón, que es que la democracia de la río, pueden parar procesos de propósitos al arte de procesión de los entes de los debates. Hay que por ley, para la mayoría de esta visión, no solamente la humanidad y la soberanía de inteligencia, que la ley se fue una cercana de presupuesto y tanto el proyecto de ley. En materia de seguridad, se me ocurre respecto y desacate de las formas de especies de las instituciones constitucionales permitidas por autoridades complejas. Y que estaremos a través de las resoluciones, dos incluidas de las autoridades que le damos a los ciudadanos. Sobre la forma poco responsable, entonces, con las decisiones de los entes de la Comunidad Nacional. Por otro lado, ahora sí, al gobierno nacional le preocupa que son profesionales de los entes de los tobacos. Pero ¿cuánto tiempo hemos pasado si se presentan los tobacos después de que fuera el instituto de los tobacos? ¿Qué es lo que se dice que se han estado en el cargador? Hay una gente. Por un lado, después, el nuevo instituto de los tobacos fue elegido por un proceso bastante tímido, el proceso de participación, y por un proceso de participación que se ha retirado por cuatro profesiones, que han sido que se han retirado y destituidos por la Asamblea, pero predestituidos nuevamente cercanos por una acción presentada por el esfuerzo de la corja de los tobacos del mundo. Entonces, lo que estamos viendo es una crisis en el que se ha dado un momento sin la que en el país. Y se sigue provocando por la falta de justamente operación política por parte de la Unión. Por lo que se acuerda con los otros sitios políticos que es para poder, no avanzar, no avanzar, no avanzar, no avanzar, no avanzar el trabajo para estos temas que deberían ser de nuevo tánico, que es una situación de formación, que es igual, pero es igual que es casi interesados en que todo este contenido, en que todo este sentido. Los vecinos pueden llegar a aceptar justamente este comunicado, que el joven interior ha dicho que para que nosotros no paramos de trabajar todos los días, que desde cualquier lugar, o sea, como lo paramos de Dioses, además se fue de Dioses en el guardián de los nuevos sitios de suerte, en el site, 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 en el site socialista, que dijo que no venden, se fue de Dioses, en el site. La pandemia se fue a su cuerpo para crear un contexto de la ley para fortalecer la lucha contra la seguridad. Acá, ya no nos preocupa la protección del superintendente de los países, acá lo que les preocupa es la aprobación de la ley para fortalecer la lucha contra la seguridad. Se fueron de vacaciones hasta el 3 de nuevo. Y la seguridad de los ecuatorianos, yo les repito que sí, que la seguridad de los ecuatorianos es que, bueno, es que si no digas, y por ejemplo la fuerza pública, en la cual ustedes, que las recorregamos, que las recorregamos, que las recorregamos, que es el tema que es que se sienta, está aquí sin falta. La seguridad no la maneja la asamblea, no la maneja el proceso de participación, con la maneja la cofetoría y la mercurialía y la aceleración de líos mariales y las formas de habilidades, la seguridad de estos humanos, que es el comandante César de los Fuerzos Activos, que es el comandante de la Fuerza Activa, pero si ya se está volviendo a esta canción, de que ustedes, que están en este caso de visitar, juntarles para disfotarles la responsabilidad de problemas que se definan, que es su falta de decisión, que es una dispermidencia o en el de Fatima. El de Fatima, que por ejemplo puede tener su origen, que es una de sus ciudadanos que son aspectos de Estado, para ser solicitado, por ejemplo, el señor López, que es el Estado de la Ciudad, o por ejemplo, su pasada o la señora Alexandra Galea, que es el ministro de Goyal, que puede dar la seguridad para esa época. Entonces, claro, pero aquí se está volviendo bastante cansado y bastante relíquido, ¿sí? Para uno y sin jodanlo de eso. Que se me da una de sus espacios, que la gente indica que no se lo que usted va a ir buscando que quita algo de sus trabajos, de sus cosas ciertas, de la incompetencia y de los decisiones de su gobierno. Eso es lo que es culpa de César, ahora es culpa de la familia. Y después se va adelante y se va a ocupar a los demás. Sobre el tema de la inseguridad, más de 10 días, que es el mismo y el día de sesión de su gobierno, que está ocupando a los demás y a los demás. Sobre el tema de María Belén y la Escuela de Cancillo, en el plazo de César, se va a decir que es una de sus secretarios de un día, que incluso creo que esto es habilitar a las seguintes, de los motivos y el feminismo, ¿no? y la vida de César, que no tiene nada que decir que se le gusta la cultura. Trata de discarse de sus propósitos. Para, además, vamos a responsabilizarles de sus ojos. El país está cansado de eso, lo que queremos para solucionarse. No, no, que no tenemos la sumergia, que no hay algo, pero que no hay algo, porque si no, si no, si no, si no hay errores, si no suerte, no solo está contestando a su trupe del país, sino que está contestando a mí. en esos cofos que no se van a recuperar, en el lugar de los ciudadanos que fuertes por la infamilidad y no se van a recuperar. Las vías perdidas no se van a recuperar el presente.